¡Va aeringa! ¡Vota a boda, bien! ¡Para mí! 1, 6, 6, 7, 5, 6 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agua! ¡Más da政府4! ¡Organos! ¡Oye Grenchez! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡El peón! ¡El peón! ¡El peón! Música Hola, ¿tienes el pesito? ¿Dónde estamos ahí? ¿Dónde estamos? ¡Qué leyes a los sonidos! ¡Vamos a morir! ¡Cuidado, mi cariño! ¡Cuidado, mi cariño! ¡Ven a la barriga, cuándo, mire! Marilla chuchú, no seas así Marilla chuchú, no seas así ¿Tienes tu marido? ¿Qué te amas a mí? ¡Ven a tu marido, que no vas a mí! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!